Hola, les quiero hablar sobre una noticia que encuentro interesante de algo que está ocurriendo en el norte de Chile y que quiero tocar justamente porque no es algo muy nuevo. Para los que sepan sobre el tema sabrán que estas manifestaciones, estas huelgas por parte de los sindicatos de los mineros en el norte de Chile son bastante comunes y en particular en la empresa Codelco, donde muchas veces para hacer términos de conflicto se hacen estas negociaciones en las cuales entregan bonificaciones millonarias que hay que tomar en cuenta y que va a ser relevante para los datos que vamos a ver un poco más adelante, que se pagan con dinero público porque Codelco es una empresa estatal que siempre la llaman el sueldo de Chile pero vamos a ver que en realidad ese tipo de conceptos es más bien una mentira y que en la práctica es más bien la carga de Chile que el sueldo de Chile. ¿Y cuál fue la oferta que hizo Codelco justamente a los mineros de la minera Chukicamata, donde está instalado? ¿Cuánto fue lo que ofrecieron para terminar el conflicto? Le ofrecieron 14 millones 100 mil pesos de bonificación como un regalo básicamente por terminar el conflicto y ajustes a 36 meses de 1,2% de sus sueldos para que vayan aumentando pero estos trabajadores dijeron que esta cantidad era muy poco, que era una oferta irresponsable es muy poca plata y para aquellos que no son chilenos y no saben cuánto es eso del peso esos 14 millones 100 mil pesos, básicamente eso en dólares son 20.610 dólares aproximadamente pero vamos a aproximar los 21.000 dólares para hacer el cálculo más fácil y como son 3.200 trabajadores si no me equivoco que están en huelga, sí 3.200 esto significa que pagarle a todo ello esa bonificación, además de los sueldos altísimos que ya cobran que están pagados por el Estado y además las alzas que ellos piden pero solo la bonificación en eso en dólares que rechazaron por decir ser muy baja es en total para todos los trabajadores es de 67.200.000 dólares que se estarían pagando 67.200.000 dólares solo en dar esa bonificación a estos 3.200 trabajadores cada uno recibiendo aproximadamente, para hacer una aproximación general, 21.000 dólares cada uno solo por términos de conflicto, que repito para ellos es muy bajo el monto y por lo tanto van a seguir protestando y rechazando esto ¿y por qué es relevante justamente este tema? porque en primer lugar esto se hace de manera continua todo el rato ocurre, todo el tiempo, de que estos mineros van a paro cada ciertos meses para la producción de esta empresa estatal y le piden a la empresa que se financia con fondos públicos que le dé estas bonificaciones, que es una cantidad enorme de dinero y uno diría, bueno, si fuera una empresa privada y ocurriera exactamente lo mismo uno diría, bueno, decisión del empresario y deciden ello y en realidad no se estaría gastando más dinero que el de los que están inmetidos y directamente en el negocio pero el problema con Codelco es que como todas las empresas públicas y vamos a ver que esto ocurre en muchas partes del mundo futuro y especialmente en empresas de otros países también nos damos cuenta que esto termina significando que lo paga la empresa si es que tiene utilidades con lo que genera o como es el caso normal aquí en Chile y en la mayoría de los países para no decir todo con lo paga directamente el ciudadano común y corriente con sus impuestos ya que estas empresas se bañan en pérdidas constantemente están en pérdidas para ilustrar este punto les quiero mostrar ciertos resultados de los últimos años y después vamos a ver un poco lo que serían los resultados que se observaron hace bastantes años para que vean la idea en el año 2016 se reportaron una pérdida importante dinero de 97 millones de dólares en su primer trimestre también para el año 2017 también hubieron millonarias pérdidas por mal uso de recursos ocurre también que en el año 2018 cayeron de nuevo el tema de las ganancias de Codelco y se dieron pérdidas nuevamente pero ¿cuánto es lo que se ha perdido en total? para que se hagan una idea en el año 2005 y 2017 entre esos dos años se perdieron 7 mil millones de dólares en Codelco reportó pérdidas de 7 mil millones de dólares entre el año 2010 y el año 2018 se reportaron pérdidas en total en Codelco de 20 mil millones de dólares no hubo utilidades de ningún tipo podemos ver que en realidad hubo pérdidas por 20 mil millones de dólares esto también se observó que hubieron pérdidas enormes en el año 1994 donde hubieron pérdidas por 200 millones de dólares y los otros años porque no hay tantos datos que uno logra acceder porque lo tienen algo guardado muchos de estos datos que se observan con Codelco es que todos los otros años aunque efectivamente de vez en cuando hay ciertas utilidades son muchas más altas las pérdidas y hay más años con pérdidas que con ganancias y por lo mismo podemos observar que a lo largo de los años hay más pérdidas que ganancias que al final terminan siendo cubiertas por el fisco que a su vez nos saca dinero a todos nosotros para mantener estas empresas con los sueldos enormes de los trabajadores estatales que están ahí como también de sus ejecutivos y con las pérdidas enormes al ser una empresa que no genera realmente mucho dinero hay unas pérdidas gigantescas que observamos aquí tan solo entre el año 2010 y 2018 y este año 2019 también se espera que haya pérdidas pero recordemos que entre el 2010 y el 2018 20 mil millones de dólares en pérdidas y eso descontando las utilidades que se hayan generado en ciertos momentos por lo que observamos que más que ser la empresa que es el sueldo de Chile el sustento de todos los chilenos que el mensaje que a todos nos tratan de vender vemos que eso en realidad es una burda mentira en realidad es más bien la carga de los chilenos más que ser realmente el sueldo de Chile es más bien algo que nos tira para abajo que levantarnos hacia arriba justamente observamos que Chile cuando ha tenido niveles de crecimiento cuando le ha ido bien económicamente por los datos que se observan no es gracias al cobre sino que es más bien a pesar del cobre y vamos a observar en otros videos a futuro particularmente me parece que para cuando vean esto el día de mañana saldrá un video de NAP justamente hablando de este tema también donde también se ven millonarias pérdidas porque todas las empresas estatales que tenemos en este país y lo mismo ocurre con todos los demás países y vamos a comentar también de eso de Argentina futuro se observa que en realidad son más bien una carga que una ayuda pero a pesar de todo esto siempre estarán aquellos que les van a tratar de vender el mensaje de no esto es de todos los chilenos aunque ustedes no son propietarios de nada no reciben ni un peso de eso y se encarga papá Estado de manejar esas platas pero no, es de todos los chilenos y es una cosa de orgullo nacional y que esta empresa es de todos nosotros y no se puede privatizar porque esto realmente tiene que ser del Estado porque es mejor así y vemos que en realidad esa no es la realidad justamente hay más pérdidas son una carga para nosotros y los únicos beneficiados son justamente las personas que ponen a administrar a Codelco que justamente se hacen millonarios con esta cantidad de dinero que reciben y también todos los funcionarios públicos los que trabajan para el Estado que están asociados a esta empresa y ahora que ya nos empecemos a dar cuenta que empresas como estas no deberían estar manejadas por el Estado porque al igual como ocurre con cualquier negocio si lo usa un privado y le va mal quiebra porque se le acaba su propia plata pero cuando el Estado o una empresa le va mal o lo son ineficientes en su ejecución ¿qué pasa? sigue funcionando justamente porque el dinero no para de llegar la gente va a seguir pagando impuestos siguen sacándole dinero que roban a la población y con ese dinero van a empezar a inyectar 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 constantemente esa empresa similar a lo que ocurre en ENAP en TVN en el metro de Santiago que también tiene pérdidas enormes las empresas de ferrocarriles del Estado básicamente todas las empresas por lo menos en Chile no me sorprendería que así sea en otros países estén con la misma situación entonces tomemos eso en cuenta justamente porque cuando les digan que en realidad necesitamos nacionalizar un recurso hay que expropiar justamente algo o cuando dicen que el Estado debería encargarse de alguna empresa tomen en cuenta los resultados de lo que ha ocurrido con todas las empresas públicas en Chile absolutamente todas y también de que la lógica que tratan de venderles de que esto es de todos nosotros es una mentira simplemente un mensaje bonito para engañarlos a ustedes y básicamente que personas en particular dentro del Estado se beneficien con eso porque si realmente ustedes fueran dueños de estas empresas ustedes tendrían un porcentaje de esa propiedad ustedes recibirían las utilidades cuando les va bien y tendrían que pagar por las pérdidas cuando les va mal pero no somos propietarios es simplemente un mensaje que se le dice a la población para manipularla que acepte este tipo de cosas espero que les haya gustado el video y tengan un buen día y si les gusta mi contenido abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el que pueden hacer donaciones por Patreon a nivel mensual por Flow de manera única o uniéndose a la comunidad al canal para obtener ciertos beneficios como íconos especiales espero que les haya gustado y tengan un muy buen día hasta luego